Y así suena el olvido ya Si mi cariño no te puede detener Te dice adiós en el corazón sin entender Este abandono que tú le haces sin razón Tú ya ha dejado un corazón sin ilusión Ese cariño que guardaba para ti Era mejor de lo que yo podría ofrecer Tú has dejado un vacío que jamás Ningún amor que se parezca llegará Y con sabor saludando a la gente de Guanajuato Saludos cordiales gente bonita Y saludos hasta Matejuan Chiquita Si mi cariño no te puede detener Te dice adiós en el corazón sin entender Este abandono que tú le haces sin razón Tú ya ha dejado un corazón sin ilusión Ese cariño que guardaba para ti Era mejor de lo que yo podría ofrecer Tú has dejado un vacío que jamás Ningún amor que se parezca llenará Alteza norteña Sambucito compadre Ese cariño que guardaba para ti Era mejor de lo que yo podría ofrecer Tú has dejado un vacío que jamás Ningún amor que se parezca llenará Y esto va para ti Chiquita Como me traes Uy, 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 uy ¡Gracias!